Y... ¡Gloria a Dios! 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 Toda la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Toda la gloria sea para Dios. ¿Seguimos contentos? Sí, señor. Diga conmigo. Justo parece... Justo parece... El primero que aboga por su causa... El primero que aboga por su causa. Pero después viene su adversario... Pero después viene su adversario... Y lo descubre. Y lo descubre. Justo parece el primero que aboga por su causa. Pero después viene su compañero y lo descubre. No, no, no. No es así como está diciendo este... No es así como está diciendo mi hermanito. No es así. El asunto es así, 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 así. Diga conmigo, hablando la gente se entiende... Hablando la gente se entiende... Hablando... Hablando... La gente se entiende... La gente se entiende... Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, a paz nos ha llamado el Señor. A paz nos ha llamado el Señor. Y el fruto de justicia... Y el fruto de justicia... Se siembra en paz. Se siembra en paz. Para quien se siembra el fruto de justicia en paz... Para aquellos que hacen la paz. Para aquellos que hacen la paz. Para los pacificadores, todo es paz. Nosotros entendemos todas las cosas, todos los problemas. ¿Por qué? Porque como estamos en paz con Dios, tenemos paz con nuestros hermanos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Diga conmigo... Cuando los pasos del hombre son agradables a Jehová... Cuando los pasos del hombre son agradables a Jehová... Aún a sus enemigos... Aún a sus enemigos... Hace estar en paz con él... Hace estar en paz con él... Los caminos de Daniel eran agradables a Dios. Y los zumbaron en medio de los leones. Y los leones no... Ni siquiera los mordieron. No le hicieron daño. ¿Por qué? Porque los caminos de Daniel eran agradables a Dios. Así es. Después sacaron a Daniel y echaron a los 120 sátrapas. Enemigos de Israel. ¿Y qué pasó cuando metieron a los 120 sátrapas? Los comieron a todos. Se los comieron los leones con todo y ropa. Se los comieron. Pero no se comieron a Daniel. ¿Por qué? Porque los caminos de Daniel eran agradables a Dios. ¿Usted qué me está oyendo? ¿Usted qué está inventando en la cabeza? ¿Usted qué está diciendo? Oye... Tengo ganas de divorciarme de mi marido. Tengo ganas de divorciarme. ¿Tus caminos son agradables delante de Dios? Si tus caminos son agradables delante de Dios... Estoy seguro que no vas a tener que divorciarte. Ni tú te vas a divorciar. Ni tampoco se va a divorciar tu mujer de ti. Si vuestros caminos son agradables delante de Jehová. Amén. Diga conmigo. Cuando los caminos del hombre... Cuando los caminos del hombre... Y también de la mujer... Y también de la mujer... Si son agradables delante de Dios... Si son agradables delante de Dios... Aún a su marido... Aún a su marido... Aún a su mujer... Aún a su mujer... Aún a su hermana... Aún a su hermana... Aún a su hermana... Hará... Hará... Estar... Trabajo... En paz... Hará estar en paz... Con él... Con él... Con él... Cuando... Cuando mis caminos son agradables delante de Dios... Adelante de Dios... Yo voy a tener paz con mi orfa... Voy a tener paz con mis compañeros de trabajo aquí en los matutinos, no voy a estar bravo con el Magirubí, no voy a estar bravo con el hermano Juan Flores, no voy a estar bravo con el hermano Beto, Roberto Pérez, no voy a estar bravo con mi Juan, no. Si mis caminos son agradables delante de Dios, voy a tener paz con Dios y con todos los hombres, ¿están de acuerdo? Amén. ¿Están de acuerdo? Amén, amén. Pero si mis caminos andan por ahí medio torcidos, voy a chocar con mi Olfa, voy a chocar con Juan, voy a chocar con mi hija la gorda, voy a chocar con un angelito porque me llega retardado, voy a chocar con los pastores, voy a chocar con el cielito, voy a chocar con todo el mundo. Vamos ahora a continuar y nos fuimos al estudio bíblico, Ubique su Biblia en Deuteronomio capítulo 12. Estaremos estudiando desde el versículo 26 hasta el final, que es el 32, y continuaremos con el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 18. Lo repito, Deuteronomio capítulo 12, versículo 26 al 32, que es el final, continuaremos con el capítulo 13, desde el 1 hasta el 18. Para eso tenemos a nuestro hermano Maher Vance, pero antes queremos darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo, consiervo, el gran Naudi Pineda, que Dios me lo bendiga. Anoche estuvimos allí en esa fiesta bonita, el aniversario de la misión número 11, cerrando con broche de oro, hablando sobre la venida del Señor, hablando sobre las señales del fin, ¿Cómo se han cumplido? Ya está todo listo. Esperamos solamente el llamado, la trompeta, el sonar de Dios. Vamos, Maelito, adelante con la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero las cosas que hubieras consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Amén. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios, y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. Y no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y se cumplirá la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Oremos al Señor, Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra tan especial, tan clara, tan específica. Ahora te pedimos, Señor, que tú uses los labios de mi Padre y los labios de los pastores que están aquí, para que nos den el consejo oportuno, la palabra necesaria para edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús queremos oír voz de Dios y no de hombres. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es que Dios es un Dios de orden. Amén, así es. Dios es un Dios de orden. A Dios le gustan las cosas en su sitio. Dios tiene un orden en toda la creación. Es por eso que los astrónomos pueden predecir dónde va a estar la tierra con relación al sol dentro de un año. Si no ha venido el Señor, todo sigue igual, mis amados hermanos. Y es una precisión asombrosa. No hay manera de que dos relojes trabajen sincronizados durante tiempo indefinido. Siempre hay una variación entre un reloj y otro reloj. Es imposible sincronizarlo, que aquello sea exacto y que sea perfecto. El único perfecto es Dios y la obra que Él ha hecho. A Dios le gusta poner las cosas en su sitio. Hay orden para el esposo, orden para la esposa, orden para los padres, orden para los hijos, orden para el pastor, orden para las ovejas. Dios tiene orden para el pueblo, para las autoridades. Tiene orden para todo. Dios es un Dios de orden. No es un Dios desordenado que tiene la cabeza loca. Hoy dice una cosa y mañana se contradice. No, Señor. Dios es un Dios de orden. Por eso, en el pasaje que estamos estudiando, el Señor dijo, no vas a hacer los sacrificios en cualquier lugar. No, no, no. En el lugar que yo escogiere, allí pondré mi gloria. Ahí va a estar mi presencia. Y es allí donde ustedes tienen que ir a llevar sus ofrendas. Mucha gente nos pregunta a través del eco, ¿dónde puedo llevar mis diemos? Mire, yo estaba descarriada y ahora yo me reconcilié a través de los matutinos. ¿Dónde tengo que llevar mis diemos? Cualquier sangra no le diría. ¿Cómo le diría cualquier sangra? Tráigalo ahorita. No dejes para más tarde aquí. Échelo aquí. Tráigalo para acá. No, Señor. Usted era descarriada, pero ya usted se reconcilió con el Señor. ¿Para dónde escogió el hijo pródigo? Le voy a preguntar a Naudi, porque ese es amigo mío. A mí me gusta preguntarle a Naudi, porque a mí me gusta oír a Naudi, porque es avispado. Vamos a ver. Naudi, cuando el hijo pródigo en el chiquero se reconcilió con el Señor, ¿para dónde buscó él? ¿Para dónde escogió? No escogió para más ningún lado, Manopuerto. Se fue aquel su papá. No se fue para donde el tío. No se fue para donde los abuelos. No, ni para los primos, ni un amigo. Se fue para que su papá de dónde salió. De dónde había salido. Pues bien, aquí tenemos entonces nosotros. Nuestro estudio comienza de esta manera. Estoy de Euteronomio capítulo 12, versículo 26. Dice así. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios. Y podrás comer la carne. Todo en orden, mis amados hermanos. Por supuesto, hoy en día para nosotros no hay esos sacrificios. Porque un solo sacrificio perfecto nos ha limpiado de todos nuestros pecados. El sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Esa sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, nos limpia y nos seguirá limpiando de todo pecado hasta que venga Jesucristo. Ya cuando Jesucristo venga por nosotros, se acabó ya el asunto del pecado. Entonces estaremos con él así como los ángeles sin tener más nada que ver con la abominación del pecado. Toda la gloria sea para el Señor. Ay hermano Puerta, y si esto es del antiguo pacto, ¿por qué lo estudiamos? Pues para que usted tenga una idea de qué son las cosas. Así como estudiamos la historia de nuestro país. En cada país se estudia la historia para que los nacionales sepan de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van. Imagínese usted, si a nosotros no nos hablaran acerca de nuestras tribus, de dónde nosotros venimos cuando llegaron aquí los colonizadores. Si nosotros no supiéramos que venimos de las tribus, de los caribes, de los huaycas, de los maquiritares, de los piaroas. De ahí venimos nosotros, amados hermanos. A mucha honra. Amén, así es. Nosotros tenemos una historia. No somos unos pájaros locos sin nido que andamos por ahí de rama en rama, no. Tenemos una historia. La historia de Israel es la historia de la salvación. La historia de Israel es la Biblia. Ellos no tienen otro libro de historia. Existe la historia de Venezuela, la historia de Colombia, la historia de Guatemala, la historia de España. Cada país tiene su historia, pero allá no hay otro libro de historia. La historia de Israel es la Biblia. Allí está cuando Dios llamó a Abraham, el primer creyente que se convirtió en un misionero para llevar su fe a todas las naciones, se llamó Abraham. Abraham, ese es el primer misionero que Dios lo sacó de su tierra y de su parentela, sembró la fe en el único Dios verdadero y a mucha honra. Todo creyente es hijo de Abraham por medio de la fe. Amén. Aquí dice, amados hermanos, que esos sacrificios, esas ofrendas, hay que traerlas al lugar que Dios escogiere. Fui a visitar a un amigo mío en Maracay y cuando llegué empezó a mostrarme su casa, su linda casa. Aquí atiendo a mis pacientes, aquí hago esto, aquí hago aquello, aquí hago esto. Muy bien. Después que me mostró todo tan bonita su casa, le pregunto y le digo, bueno, este es el cuarto donde duermes con tu mujer. Aquí tienes la clínica, aquí tienes la radio. Y donde está el cuarto de Dios, se rascó la cabeza y empezó, bueno, yo, y me enseñó arriba un cuartico que tenía allá, mis amados hermanos, sin escalera. Ese es el cuarto de Dios, le dije, tú eres pájaro, tú eres pájaro, tú llegas ahí volando, ¿cómo llegas ahí? ¿A dónde está la escalera? Usted se rascó la cabeza, mire hermano, en su casa, cuando usted vaya a construir su casa, así como se construye un rincón para los cachivaches, un refugio allá para meter el pico, la pala, la manguera, las cosas, hasta las culebras y los ratones duermen ahí. Usted tiene que tener, así como hay una cocina, tiene un comedor, tiene usted un cuarto, tiene usted una sala de recibo, usted tiene que tener el cuarto donde usted se encuentra con Dios. Si usted no tiene un cuarto donde se encuentra con Dios, usted está en pecado, usted tiene que pedirle al Señor, Señor, mire, si tengo que hacer arriba un segundo, un segundo piso para construirte un cuartico donde yo me pueda tirar de barriga contra el suelo. No hermano, pero mire, yo le voy a decir la verdad, yo oro en mi cuarto, y entonces tú despiertas a tu mujer, tú no puedes prender la luz para leer la Biblia si tu mujer está durmiendo. Tú tienes que tener un lugar a donde encontrarte con Dios, ese lugar, ese cuartito de oración, es un cuartito donde tú lloras en la presencia del Señor, y nadie te oye cuando estás hipiando por las almas. Señor, 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 mi hijo que se me desvió, mi hijo que se me descarrió, tienes que tener un lugar de encuentro con Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Si no lo tenía, por favor, reciba el consejo. Estoy diciendo que Dios es un Dios de orden, y así como usted tiene su casa bien planificada, bien ordenada, un cuarto para el servicio, muy bien, con baño para que no venga a utilizar el baño de ustedes la pareja, un baño para los huéspedes que vienen, muy bien, es un baño, un cuartito para recibir a los visitantes, un cuartito de lectura, un cuartito de lectura, metes a tus amigos y empiezan a discutir si es abogado como nuestro hermano Rodolfo Alvarado, él tendrá su biblioteca con muchos libros de jurisprudencia, ese es un libro, un cuarto de trabajo, pero aparte de eso, él tiene que hacer un refugio donde encontrarse con Dios, donde la presencia de Dios cae sobre él cuando él está ayunando, cuando él está buscando el rostro del Señor. Es muy importante, amados hermanos, tomar en cuenta a Dios. ¿Sabe que hay algunas iglesias que aparte del salón así, tienen también un espacio para ayunar, un espacio para orar? El predicador llegó y quiere orar en lugar de estar en medio de la congregación. Que párense, que siéntense, que párense, que siéntense. Aquí no hay gordo porque es un ejercicio toda la noche. Se para, se sienta, se vuelve a parar, se puede, aplauda, mueva el esqueleto, cante con alegría. Oiga, entonces el predicador debe tener un lugarcito donde pueda doblar sus rodillas y hablar con Dios antes de pasar a predicar. Y un lugar para los varones y un lugar para las mujeres, eso es lo ideal. De tal manera que la mujer se zumba en el suelo, la tumbe, el Espíritu Santo, y no hay ningún curioso que esté viendo por ahí como taparla. Gloria a Dios. Aquí los hombres, allá las mujeres, eso es orden. Versículo 28, dígalo conmigo. Guarda y escucha. ¿Qué es lo que tenemos que guardar y escuchar? Todas estas palabras que yo te mando. Todas estas palabras que yo te mando. Si nosotros creemos que Dios habló por boca de una burra y que también habla por medio de su siervo y sus siervas en este tiempo, el consejo que hoy el Señor nos está dando es para mí, es para ti, es para todos nosotros en el nombre del Señor. Guarda y escucha todas las palabras que yo te mando. Dígalo conmigo, para que haciendo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová tu Dios, para que haciendo lo bueno y recto ante los ojos de Jehová tu Dios, ¿qué más dice? Te vaya bien. Te vaya bien. A ti y a tus hijos después de ti y para siempre. ¡Qué tremenda bendición, amados hermanos! Hay gente que me escribe, mire, cuando yo estoy desocupado, eso yo me siento ahí a mandarle mensajes a medio mundo. En estos días me encontré a Naudi Pineda en el Facebook. Enseguida le mandé unos bombazos. Naudi, por favor, ayúdame a mandar esta invitación a todos tus amigos. ¿No te llegó, Naudi? Ajá, te fijas que sí te llegó. Gloria a Dios. Me encontré por ahí, hermano. Es que aparece todo el mundo. Ahí aparecen gente de todos los tamaños, de todas las estaturas. Y tan pronto como los encuentro. ¡Qué bueno que te encuentro por aquí! En estos días vi a Jacqueline metida dentro del Facebook. ¡Qué bueno que mi hija está metida! ¡Mi hija, ayúdame a mandar esta invitación a todos los que conozcas por allí en el nombre del Señor! Siempre tengo una invitación del momento. Invitando a la gente que nos acompañen en los matutinos, desde su computadora, desde su PC. Que nos acompañen en las escuelas dominicales, los que están descarriados, los que andan como ovejas sin pastor. Métase en sus PC. Ubique nuestro portal donde tenemos hoy más de 58 millones de usuarios que caminan dentro de nuestro portal. Que la gloria sea para el Señor. Amén, amén. Si faltaba usted, anótese. A lo mejor usted me está oyendo y me dice, ¿cuál será la dirección del portal? Dígalo conmigo. www.obraluzdelmundo.org. Y si usted quiere meter la nariz para ver la olla del hermano Puerta, lo que está cocinando hoy para mañana, lo que está preparando para mandarlo dentro de un mes, dentro de un año, usted puede meterse de cabeza en el escritorio del hermano Puerta, donde tiene las cosas regadas. Usted abre www.obraluzdelmundo.org. Y cuando le abre el portal, entonces aparece el hermano Puerta aquí arriba, del lado derecho, aquí arriba, el primer cuadrito, aparece el hermano Puerta así, está orando. Y usted se mete por ahí, comienza a fisconear, ¿qué tiene el hermano Puerta en el escritorio? Y ahí encuentra las cosas que no se han publicado todavía en el portal. Los estudios bíblicos que vas a tener dentro de una semana aquí en el matutino, ahí descubres todo lo que vamos a enseñar. O sea que estás viviendo en el futuro, estás volando con el hermano Puerta más allá del tiempo, más allá del día de hoy, de mañana y de pasado. Estás viendo lo que vamos a enseñar el día viernes, el fin de esta semana. Qué bueno es saber dónde encontrar las cosas. Eso es lo más importante, saber dónde están. Que toda la gloria sea para el Señor. La gente me pregunta, hermano, ¿cuál es la palabra de Dios para hoy? Si en este momento estuviera sentado frente a mi ordenador, les daría el versículo 28. Esto para mí sería el bombazo para reventarle en la cabeza a esos millones de personas que caminan a través de nuestro portal. ¿Cómo dice el último versículo que estoy compartiendo? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¿Tú quieres que te vaya bien hoy? ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos mañana cuando tú hayas desaparecido de aquí, de la tierra? Dios no miente. Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Tú quieres que te vaya bien? No tienes que buscar al brujo, lo que tienes que oír, la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, ponerla por obra, enseñarla a tu familia y te va a ir bien a ti y a tus hijos después de ti. Y aquí dice, para siempre, tú quieres que te vaya bien, todo el mundo quiere que le vaya bien, pues mire, aquí está el consejo de Dios, aquí está el secreto de Dios para que hoy te vaya bien. Esta palabra que estás oyendo, anótala, Deuteronomio capítulo 12, versículo 28, compártela con tus hijos, llévasela a tu jefe, dile, ay mi jefe, le traigo el secreto del éxito para que nuestra empresa prospere y sea la mejor de aquí, del estado. ¿Y cuál es el secreto? Mire, aquí está el secreto de Dios para que le vaya bien a usted, a su empresa, a sus hijos, después que usted haya desaparecido, le seguirá yendo bien. ¿Por qué? Porque usted guardó la palabra de Dios, usted la obedeció, usted la puso en práctica y oiga, el consejo que está diciendo es que no vas a estar haciendo vigilias por tu cuenta. No, yo invité a unas hermanas para hacer una vigilia. Normalmente nunca va a invitar a una vieja sin dientes, siempre va a invitar a las muchachas bonitas para vigilar con él. ¿Y dónde vas a vigilar? Bueno, nos vamos a ir a la orilla del río a vigilar. ¿Y cuánto van contigo? Vamos cinco personas. ¿Y quiénes son las cinco personas? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la hermana fulana y yo. Por el amor de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Vas a meter de cómplice a la Divina Trinidad. No puede ser así. Es el lugar que Jehová escogiere. Nosotros tenemos una vigilia internacional por las casas. Todos los viernes, desde tu casa, puedes vigilar con nosotros. Tú prendes tu PC, puedes llamar, puedes salir al aire, puedes explicar la palabra de Dios. Si tú no lo haces, ¿por qué no lo haces? Que el Señor te bendiga. Amén, amén. ¿Estás de acuerdo, Cielito? Amén. 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 Dios es un Dios de orden, decía papá al comienzo de su enseñanza. Y acá nos corresponde, desde el versículo 29, advertencias contra la idolatría. Sigue Dios dando instrucciones al pueblo. La semana pasada veíamos mucho advertencias contra la idolatría. No sigas en pos de dioses ajenos. Guárdate de no hacer como las demás naciones. Y aquí dice en el versículo 29, Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Mientras estaba estudiando estos dos versículos, recordaba una palabra que el apóstol Pablo escribió. Por lo demás, hermano mío, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si el pueblo de Israel, lo que el Señor le está diciendo, ni siquiera preguntes, ni siquiera preguntes por sus dioses, si el pueblo de Israel se ponía a preguntar, a indagar, a investigar sobre las costumbres de esos pueblos donde Dios les estaba introduciendo en esas tierras, si se ponían a averiguar, a fisconear, a buscar lo que no se le había perdido, seguramente su corazón se iría tras esos dioses también. Por eso viene muy buena esa palabra del apóstol Pablo, que dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, no tenemos que andar buscando, vamos a estudiar las falsas doctrinas, vamos a estudiar a fulano, el libro de fulano, el libro... No, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a buscar lo bueno, vamos a buscar lo que Dios nos enseña aquí en su palabra, este libro es más que suficiente, usted quiere saber algo, búsquelo en la Biblia, no se ponga a investigar, vamos a estudiar el libro de los brujos, no señor, en la palabra de Dios tenemos la respuesta, a todas las cosas que nosotros necesitamos, aquí hay buenos consejos, aquí hay las instrucciones para tener una familia estable, aquí hay instrucciones para los gobernantes, aquí hay instrucciones para todo el mundo, el señor les decía a su pueblo, no preguntes por los dioses, no preguntes por la costumbre de esos pueblos, no sea que te vayas detrás de ellos, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré, eso es lo que pasa cuando la gente anda buscando lo que no se le ha perdido, preguntando lo que no edifica, lo que no interesa, la palabra del señor enseña, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, si usted busca la palabra de Dios, si usted busca el consejo de Dios, usted tendrá una vida victoriosa, usted andará feliz, usted tendrá siempre una palabra de edificación para sus hijos, pero si usted anda buscando, si usted anda preguntando por la falsa doctrina, por el libro tal, por el brujo tal, seguramente va a caer en esa situación, en esa falsa doctrina, va a desviar su corazón, va a desviar su atención, ¿por qué? porque usted anda buscando lo que no se le ha perdido, usted anda buscando el mal consejo, usted anda buscando consejo donde no hay, aquí en la palabra de Dios hay consejo oportuno, hay palabra edificante para seguir una vida feliz, también estaba viendo que el apóstol Pablo decía, ustedes tienen que pensar en lo bueno, si usted quiere tener una actitud positiva, si usted quiere tener una vida positiva, una vida victoriosa, debe pensar en la palabra de Dios, debe atesorar, debe oír la palabra de Dios, y mi padre siempre dice, cuando piden por ahí consejo hermano, tengo una novia de por allá, de aquella congregación, papá siempre dice, pájaros del mismo color vuelan juntos, no tiene comunión la luz con las tinieblas, el Señor les dio la orden al pueblo de Israel, que ellos tenían que destruir esas naciones, tenían que sacarlos de allí, y ni siquiera preguntar por las costumbres de ellos, igual hoy, usted está en una congregación, concéntrese allí donde Dios le tiene, investigue, abra la Biblia, hágase amigo del pastor, y haga conforme a la costumbre, a lo que Dios le ha entregado en esa organización, busque su esposa, busque allí donde Dios lo tiene, no se ponga a estar mirando los toros sobre la barrera, no se ponga a estar mirando, no se ponga a estar vecino, cómo se comporta Él, qué hace Él, no, vamos a mirar, vamos a poner nuestros ojos en Jesús, vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar lo que el Señor, lo que el Señor nos ha entregado, el versículo que citaba es Filipenses 4, 8, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, porque usted está pensando en la palabra de Dios, entonces usted va a tener una vida victoriosa, usted piensa en lo justo, en lo bueno, en lo que es de buen nombre, usted también tendrá una palabra para darle a su vecino, una palabra buena, una palabra de edificación, una palabra de ánimo, para animar a su familia, el Señor no quería que el pueblo anduviera investigando, las cosas que no les interesaban, ¿por qué? porque desvía la atención, no desvíe su atención, busquemos a Dios, todos los días hay una palabra oportuna, que sale desde acá, desde lo matutino, encienda su televisor, encienda su radio, y esté allí pendiente, y tenga siempre un lápiz a la mano, cuando el siervo de Dios, cuando los pastores están disertando la palabra de Dios, tenga siempre un lápiz a la mano, porque las cosas buenas vienen en fraco chiquito, de repente el enemigo desvía tu atención, anote esos versículos notables, esos versículos, porque esos te van a servir, no solamente a ti, de repente el Señor pone en tu camino a alguien, con una necesidad específica, y allí tiene usted una palabra oportuna que darte, ese es el consejo que el Señor me da, para darte a ti en esta mañana, preguntar las cosas correctas, y quien más que Dios y su palabra, el libro de instrucciones para preguntar, que Dios te bendiga en esta mañana. Dígalo conmigo cielito, clama a mí, clama a mí, como dice el Señor en Jeremías 33, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, y te enseñaré cosas grandes, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, que tú no conoces. ¡Gloria a Dios! 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 Ok, amados hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros, qué lindo tema estamos viendo hoy, y esto, pues como ya dijo mi hermano Juan, pues esto concuerda con la enseñanza de ayer, que es idolatría, ¿verdad? Una pregunta muy importante, que por supuesto, pues ayer, la dimos a conocer a todas nuestras iglesias, luz del mundo, porque ayer se trataba ese tema. Y hoy continuamos acá, bendito sea el Señor, sabiendo que la idolatría es pecado ante Dios, ¿verdad? Y aquí estamos viendo algo muy importante, los versículos 3 y 4 me corresponden, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice el verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios, amaréis, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. qué cosa tan tremenda. Bueno, lo que estamos viendo acá, verdad, es que nosotros, como dice, citó el hermano Juan, pues el versículo de no creer, verdad, a todo espíritu. nosotros sabemos que el diablo del principio ha sido un engañador y que el diablo, pues no le cuesta nada, verdad, engañar a cualquier persona. Si trató de engañar al mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 4, en adelante, ahí pues vemos cómo el diablo, aunque es, verdad, padre de mentiras, ahí habló verdades. El diablo le habló muchas verdades a Cristo, incluso le citó la Biblia, verdad, le citó la palabra de Dios. Quiere decir que el diablo se sabe la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis. El diablo conoce bastante la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que estar muy pila, muy, pendiente, porque de un momento a otro puede aparecernos el diablo por ahí bien, pero bien elegante, porque ahorita el diablo no es como lo pinta la gente que anteriormente pues salía el diablo con cola, con cacho, y no, no, ahorita el diablo se le aparece a la gente de lo más bonito que él pueda para acercársele bastante. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes. aquí cuando hablo, verdad, es que nosotros no debemos dejarnos engañar por profetas raros, soñadores, gente que vengan diciéndonos a nosotros, mire, Dios me habló, Dios me dijo que esto y esto y esto, tengamos cuidado, como dijo el hermano Juan, vamos a verificar, vamos a ver si lo que está diciendo está de acuerdo a lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. No vaya a ser que caigamos nosotros en un error grande. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, habla y dice que no es maravillé, verdad, de que de pronto, verdad, aparezcan, verdad, personas hablando diferentes evangelios, diferentes cosas de las que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Entonces, tenemos que tener cuidado porque de repente se puede aparecer un ángel, verdad, predicando un diferente evangelio, un evangelio contrario a lo que nos lo ha enseñado el Señor Jesucristo. Por eso que debemos estar muy pendientes y estudiar la Biblia lo más que podamos porque el Señor Jesucristo dijo escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Bueno, el tema que estamos tratando es advertencia contra la idolatría. Aquí dice el versículo 5 que me corresponde tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. De verdad que hay soñadores de sueños que yo por ejemplo no soy muy dado a estas cosas porque yo no vivo de pasiones yo vivo de realidades y todo hay que compararlo con la palabra del Señor pero cuando está esto escrito es porque si se levantan gente soñadores de sueños y que hablan cosas contrarias en una oportunidad me visitó un anciano el hermano Toribio Egaña Dios bendiga a este hombre y él dijo ¿por qué hay tantas falsas doctrinas hoy? hizo una pregunta en la iglesia y entonces resulta que en la segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice que así como hubo en tiempos pasados falsos profetas también habrán falsos maestros y por eso es que hay las falsas doctrinas porque hay falsos maestros esta advertencia que Dios trae aquí para su pueblo Israel está establecida y quedó escrita porque el Dios de Israel es el Dios de nosotros hoy y también vamos a pasar por esos trances ese peligro que existe hace tiempo en pocas palabras le digo esto porque mano puertas siempre nos hace hincapié de que hay versículos que son sobresalientes o sea que uno oye son notables y yo estaba pasó un tiempo cuando hubo aquí unas elecciones y entonces salió un candidato por ahí que iba a ser presidente entonces yo siempre he estado muy ajeno a esas cosas me gusta observar mucho entonces resulta que vino voy a salir y cuando voy a salir hablo la biblia siempre como costumbre y hablo cuando hablo la biblia me sale Ecclesiate 5 7 y en Ecclesiate 5 7 dice que donde abundan los sueños abundan también las vanidades y las muchas palabras mas tú mas tú teme a Dios bueno yo leí ese versículo que me sobresalió ahí se me parece que se me movió cerré mi biblia y me fui al centro y cuando llego por allá está una hermana que dijo mire yo no creía en nada yo no yo no estaba con nada de ese asunto de esto y aquello entonces pero resulta que estuve un sueño y en el sueño yo oí con mis oídos que estaban dando ya los conteos eso fue por ahí en el año 88 mire hermano yo cuando estaba diciendo esto a un cuñado mío ahí en el mercado era el mercado nuevo por aquí cerca resulta que se me vino ese texto inmediatamente y dios mío gracias mi alerta ah me dijo juan y tú también porque si tú no votas por fulano de tal dios va a mandar los ángeles para que voten y vaya que ignorar yo reprenda al diablo dije yo no chico dios no se va a meter en ese asunto estate quieta hermanos queridos aquí la advertencia que dios le da a su pueblo es que si se levantara soñador de sueño o profeta y resulta que lo que te profetizó se cumplió oye pero resulta que está en contra de la palabra de dios aquí dice el señor que eso lo permite él para probar a ver hasta dónde está nuestro amor nuestra decisión por el señor el apóstol pablo dijo que nadie tiene que movernos de esta decisión que tomamos sea por sueño por visión o por carta dijo pablo como si fuera nuestra nosotros tenemos que tener una seguridad de lo que estamos haciendo jesucristo es el hijo de dios que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y fuera de cristo no hay quien salve no hay más nada que buscar es jesucristo el hijo de dios que vino a salvarnos ya usted le creyó a él permanezca allí aunque se levante quien se levante y le digan lo que le digan permanezca porque jesucristo dijo que él es el mismo de ayer hoy y por todos los siglos él no cambia bendito sea el nombre del señor en la biblia aparece en muchos casos estaban los hijos de reca y los de los recavitos ustedes se acuerdan de esto bendito sea el nombre del señor donde los metieron en un cuarto hermano los metieron en un cuarto para que y les mandaron a dar vino hermano el profeta jeremia y un profeta de dios métanlo para allá y denle vino para que ellos se divierten se alegren resulta que el papá les había dicho no van a tomar vino en todo el tiempo de su vida ni tampoco ustedes van a hacer casa van a tener heredades así como el padre les enseñó así también en las noticias de hoy se acuerdan lo que nos dijo el señor a través del hermano Luis Eladio de aquellos indigentes que consiguieron aquella bolsa con dinero oye todo cualquiera va a decir una bendición esta es la solución la solución para mi problema y unos indigentes que viven debajo de un puente y sabe lo que es una bolsa con más de 20 mil dólares ha resuelto el problema pero resulta que ese indigente había sido enseñado por su papá por su mamá les habían instruido una vez hermano fuerte ya para terminar con vino con esto se puede vivir en justicia en un mundo lleno de injusticia así se puede vivir en justicia una vez yo haciendo mercado cuando tenía la bicicleta de reparto allá en uno de los chinos de aquí de Guanares vengo y después que crucé por ahí donde estaba la bicicletera de Julián Terán me habían montado el bulto de arena para pagar la bicicleta pero cuando yo pagué en la caja yo dije parece que este chino no me cobró la harina y entonces llegué y le hundí la vuelta otra vez y paré la bicicleta y ahí le dije epa china tú me cobraste el bulto de arena dijo entonces Dios no bulto de arena no resulta que uno de los muchachos que trabajan me había montado el bulto de arena en la bicicleta y entonces pero y ella no se dio cuenta pues por la confianza que ella le tiene a uno por allí porque donde quiera que llegamos hablamos de Cristo es que nuestro Cristo hermano hay que decir las cosas que Él ha hecho con nosotros nosotros no éramos nada Jesucristo nos ha hecho ser grandes hoy y tenemos que ocupar ese lugar no tenemos que desestimarnos ¿cuánto damos gloria a Dios? gloria a Dios aleluya estamos predicando hermano y llegué y me regresé y le pagué la harina a la china y entonces alguien dijo tú si eres bobo chico si esa gente viene aquí así y así y tú cómo vas a estar con eso y así me voy a ir yo muy contento con la mente enferma por no haber pagado un bulto de harina y que se la coman mis hijos y los hermanos que llegan a casa una cosa que yo no la pagué eso no es así a Dios no le agrada eso y eso se lo dijo Dios a su pueblo y él lo advirtió de las cosas ese profeta que lo ha tratado de inducir a ustedes a apartarse de lo que yo les ordené tiene que morir tiene que ser muerto para que quiten la maldad de en medio de mi pueblo eso fue en los tiempos verdad antes de Cristo pero en los tiempos actuales de hoy también hay leyes también hay leyes que nosotros no debemos de apartarnos ni a derecha ni a izquierda mis amados hermanos ya decidimos por Cristo pase lo que pase y venga lo que venga lo de nosotros es Cristo y seguirá siendo Cristo y no te apartes del camino de Dios porque al final veremos el resultado Dios te bendiga Dios te guarde alabado hacia Jesucristo bien me corresponde a los versículos 6 y 7 dice si te incitare tu hermano hijo de tu madre tu hijo tu hija tu mujer tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tus padres conocisteis de los dioses de los padres que están en vuestros alrededores acerca de ti o lejos de ti de un extremo de la tierra a otro Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos quiero decirle al mundo entero algo que aparece acá en la Biblia en estos contextos aparecen acercan tres cosas por los cuales alguien te puede desviar del camino de Dios o alguien te puede mantener a ti fuera del camino de Dios aquí aparece falso profeta aparece un familiar tuyo o un amigo tuyo o aparece hombres impíos ahí te dice si un falso profeta te dice desvíate de Dios y adora a otros dioses usted está mal si tu papá o tu mamá o tu hijo o tu hija tu madre o tu esposa o un parito tuyo o un amigo íntimo tuyo te dice deja a Dios y si vamos a los muñecos no le hagas caso no los consienta y ahí dice que si hombres impíos que salen de las ciudades de donde Jehová te la vas a entregar y esos hombres impíos te dicen también que dejas a tu Dios no le hagas caso el versículo 4 claramente dice solamente a Jehová tu Dios en él andaréis a él seguiréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz a él le vas a servir mire el hincapié que Dios hace énfasis vais a andar en mí me vais a temer me vais a escuchar me vas a servir y me vas a seguir porque él es muy celoso Dios con tan solamente decir síganme es suficiente pero a él le gusta ser muy descriptivo muy detallado me van andar en mí me van a temer me van a escuchar me van a servir y me van a seguir es muy celoso es muy celoso ahora quiero explicarle al mundo entero que la idolatría es una mala enseñanza que la madre le ha dado a sus hijos como dice 1 Pedro 1 18 permita Dios que el mundo entero que me está viendo y escuchando comprenda el versículo ese dice que Dios nos libró a nosotros de la mala manera de vivir que nuestros padres nos enseñaron nuestros padres con buena intención con buen amor con toda su buena intención de su corazón nos enseñaron muchas cosas dentro de eso muchas cosas habían muchas cosas malas y dentro de las cosas malas es la idolatría yo entendí por la escritura que la mayoría de la gente que es idolatra es idolatra por sentimiento paterno o sentimiento materno porque dicen mi papá y mi mamá adoró a este muñeco y yo lo voy a seguir adorando pero si usted lo sigue adorando no será salvo también quiero decirle que el que practique la idolatría es necio es una necedad es una necedad practicar la idolatría dese cuenta que Israel adoró a unos dioses le imploró a esos dioses para que los libertase de sus enemigos resulta ser que esos mismos dioses lo destruyeron a ellos Israel adoró a los dioses babilónicos y cuando ellos llegaron a Babilonia se encontraron que los dioses que ellos adoraban son los mismos dioses que los enemigos clamaron para destruirlos a ellos el muñeco que usted pone en su casa amigo y amiga para que usted le pide para que lo cuide son los mismos muñecos que los brujos utilizan para maldecirlo a usted eso es una necedad es una necedad altamente que conduce a la persona simplemente a la condenación eterna solamente adore al Padre Celestial aceptando a Jesucristo si usted acepta a Jesucristo usted será salvo y usted y sus hijos dicen las escrituras antes de terminar quiero enviarle un saludo a los hermanos de Cabima que me están escribiendo que les diga que los salude y a los hermanos de los puertos de Altagracia que Dios los bendiga y Dios los guarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!